¿Cómo les va gente querida? Bueno, espero que muy bien. Ordenando el taller encontré unas 10 o 12 lámparas en una caja de las que denominábamos bajo consumo. Estas lámparas salieron en el año más o menos 2005-2006, reemplazando a las incandescentes que venían de 25, 40, 60, 75, 100, 150 y 200 por pedido, 200 watts con roscas Edison y bueno, en los plafones que por ahí tenían 3 o 4 lámparas, por ahí habría que ponerles lámparas de 75 o 100, levantaban mucha temperatura y cocinaba los cables del portalámpara, los cables de la caja, así que bueno, después llegaron estas que solucionaron ese tipo de problemas, pero ¿qué pasaba? No entraban en los plafones de ninguna manera, o sea que había que reemplazar los plafones para poder poner las lámparas bajo consumo, que incluso al principio no eran tan de bajo consumo, eran largas por acá y eran de 20 watts o 25 watts y reemplazaban a la de 75. Obviamente todavía no habían logrado la evolución que hubo después con este tipo de lámparas, si no, habría que poner una de estas tipo espiraladas, más chicas, pero ¿qué pasa? No daba con la capacidad lumínica, entonces bueno, era un problema, fue un problema siempre, a mí me pasaba que bueno, tengo manos, no digo grandes, pero bueno, de las manos más chicas, las mías son un poco más grandes, una mano mediana grande digamos, no me entraban las tulipas, entonces terminaba girándolas de acá y se me explotaban en la mano. Los electricistas domiciliarios de aquella época se deben acordar perfectamente de lo que digo, también pasaba que en las tortugas, los artefactos que denominamos tortugas, o se los conoce como tortugas, la lámpara no entraba, va, entraba, pero después no cerraba el plafón, no se podía poner el vidrio y no se podía poner, por ende, la rejita. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Desplazar el portalámparas hacia atrás para poder enroscar estas lámparas. Estas que eran gorditas así, tenían la particularidad que por ahí no entraban de ancho, el diámetro era muy grande, entonces había que usar estas, que denominábamos de herradura, y bueno, se renegó bastante hasta que en algún momento, no muy lejos en el tiempo, llegaron las lámparas LED y reemplazaron todo este tipo de lámparas que incluso eran caras, cualquier accidente que había o cualquier falla, la terminábamos pagando a los técnicos y a veces escapaba a nuestra posibilidad de manejarlas libremente, ¿no? Yo siempre contaba la misma anécdota, tengo una, tenía porque falleció, tenía una clienta que tenía el velador, los dos veladores del marido y de ella, que en la misma lamparita, mediante un sistema de anclaje de alambre, se fijaba la pantalla, cuando le puse este tipo de lámparas, porque la hija quería que todo sea bajo consumo, le tuve que fabricar un soporte a la pantalla, porque no había manera de que encastre sobre la lamparita, pero bueno, qué sé yo, fueron épocas duras, duras para nosotros los electricistas, porque a la vez había que conseguir las denominadas gota para los espejos de baño, las denominadas perfume para las heladeras, que venían con Rosca Edison 14, así que bueno, nada, gracias a Dios, gracias a, no a Dios, no soy muy creyente, pero al que inventó las lámparas LED, con la anatomía y la ergonomía de una lámpara incandescente, les mando un saludo, y bueno, gracias por el apoyo, simplemente reflexionaba un poquito cómo evolucionó el tema de iluminación, y muchos colegas de aquella época se acordarán, así que bueno gente, les agradezco el apoyo, y cualquier cosita me dejan en los comentarios, saludos, gracias.